hoy quiero mostrarles cómo decorar a Bartolito de la granja de Zenón ahorita yo ya le tengo decorada toda la parte de alrededor para no alargar el vídeo ya lo tengo hecho este es el dibujo que he utilizado como molde para este tipo de piñata si deseas ver cómo se hace esta parte en los vídeos anteriores de mi canal allí he mostrado cómo pegar la parte de la orilla de este tipo de piñata aquí en la parte de alrededor puedes ver que yo le pegué papel china color verde color café luego el blanco y luego otra vez el café y luego el anaranjado no necesariamente puedes pegarlo de esa forma sino que aquí puedes hacerlo en toda la parte del contorno del mismo color no necesariamente lo puedes hacer como yo lo hice si es primera vez que estás visitando mi canal te invito a que te suscribas que actives la campanita de notificaciones y regálame un like este tipo de diseño es primera vez que lo hago toda la granja de Zenón es primera vez que la estoy haciendo así que espero que nos quede bonito y espero que te guste regálame un like y coméntame qué tal te parece este procedimiento de la decoración la parte de la estructura en ocasiones si la muestro cómo se hace pero en su mayoría de los vídeos ya no la estoy mostrando por el motivo es que a veces nosotros nos interesa en ocasiones saber cómo decorar la piñata porque eso es la parte que se nos hace difícil a muchos para que el diseño nos quede igual al que nos han pedido o al de la caricatura entonces en su mayoría siempre buscamos la decoración ya que la estructura ya tenemos la idea cómo hacerlo y cómo hacer el molde de igual forma si deseas ver cómo he hecho los moldes en el canal vas a encontrar un vídeo tutorial de cómo hacer tus propios moldes para este tipo de piñata luego que ya tienes el dibujo hecho e impreso únicamente lo que haces es marcarlo en el cartón lo recortas y luego vas uniendo las partes y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy viendo la posición de los ojos del pico y estoy viendo de igual forma los colores que lleva la piñata. Coméntame que tal te parece el procedimiento de la decoración de esta piñata y de las que tengo al fondo. En el canal puedes encontrar los videos de las demás piñatas que tengo al fondo. Búscalos y regálame un like que tal te parecen. También puedes encontrar un video de cómo preparar el engrudo para que el papel no se te manche. Puedes encontrar también moldes de piñatas. Puedes encontrar también armazón de piñatas que hago de alambre y manualidades. Espero que te guste el contenido de mi canal y no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para la parte de las patas del gallo estoy utilizando papel foamy. De igual forma la parte de la chorcha y del pico y el color celeste de los ojos. Este es papel foamy. Te comento debes utilizar un plumón permanente para que no se te manche al momento de que vayas a pasar la mano sobre el dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Con papel china color café claro voy a hacer estos rollos que me va a servir para marcarle la parte de la cola a la piñata. Porque en la cola estoy utilizando un café bastante oscuro. Entonces para que se note el diseño voy a utilizar este color más claro. En la parte de la ala estoy utilizando de igual forma papel foamy. Puedes utilizar el papel de tu preferencia ya sea lustre o papel foamy, papel estaño o cartulina. Primero lo que hago es ir haciendo todas las partes del gallo para luego solo dedicarme a ir pegando. Coméntame que tal te parece este diseño. Si te ha gustado regálame un like y suscríbete al canal. Y no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré compartiendo. Luego voy a posicionar las partes que hice con foamy para luego pegarlas. En la parte de arriba de la chorcha le voy a pegar papel china color rojo para que no se vaya a marcar el color anaranjado. Y como te decía este color claro era el que voy a utilizar para darle la forma de las plomas en la parte de la cola. Lo que estoy utilizando para pegar es engrudo. Este tipo de engrudo lo hago bastante espeso para que no me manche el papel y de igual forma hay que dejarlo bien cocido. Para que no se nos vaya a arruinar demasiado rápido y que no nos eche un mal olor. Para que el engrudo no se te arruine puedes exprimirle un limón o puedes echarle vinagre al momento que lo vayas a preparar. Entonces el engrudo no se te va a arruinar. Puedes pasar varios días con el engrudo sin que se te arruine si tú le echas limón o le echas vinagre al momento que lo vayas a preparar. Pero si tú no le echas ninguno de esos ingredientes el engrudo para el siguiente día en un estado de mal olor y ya se ha echado a perder. Como ves ya le marqué la parte de las plumas en la parte de la cola siempre con el papel china color café claro. Aquí le puedes pegar ya sea color negro o este tipo de color para que se marquen las plumas de la cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! piernas le voy a pegar también el mismo color coméntame qué tal me ha quedado este diseño ya que es primera vez que lo estoy haciendo espero que les guste y no se te olvide comentármelo suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y si es posible compártelo en tus redes sociales ya que puede ser de ayuda para muchas personas que se dedican a este tipo de trabajo y también les puede ser de ayuda en la parte de la decoración si quieres aprender cómo hacer piñatas de alambre pues estás en el canal adecuado estás en el canal ideal de que puedes encontrar procesos desde el principio hasta el final de una piñata lo vas a encontrar desde la parte de la armazón donde estoy haciendo la figura con alambre luego el empapelado utilizando papel periódico y engrudo pero el engrudo que ocupo para este tipo de procedimiento es engrudo bastante aguado ya que al hacerlo duro casi no abunda entonces si tú lo haces aguado para el proceso de el almidonado y si te va a abundar más para los procesos vas a encontrar el moldeado de los pies y de las manos para el caso de las piñatas de alambre y de igual forma vas a encontrar el vídeo de la decoración de ese tipo de piñata vas a encontrar los procesos completamente para que aprendas y practiques cómo hacer este tipo de diseño y 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 con foamy anaranjado le voy a hacer una parte de las plumas pero van estas van a ser algo pequeñas porque van a ir en pegadas entre la parte del pecho y una entre la ala así que hay que hacer esta parte del diseño para que la piñata se nos vea más completa coméntame qué tal te parece este diseño qué tal me ha quedado les estaré compartiendo nuevos tutoriales de piñatas y de manualidades espero que les guste les sean de mucha ayuda y y y en la parte de la cola le voy a pegar esta franja blanca ya que en el dibujo tiene este tipo de diseño esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en un próximo tutorial bendiciones a todos y y y y y y y y